Pachazo me quiere regrar, y no te juro que lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba, que tu eras y todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga a querer Pues en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte caja